¿Deberíamos, para ser éticos, dejar de viajar? ¿Quién creó el mapa de Oriente Medio y traicionó al pueblo árabe? ¿Cómo se acabaron conformando las fronteras de Oriente Medio que perduran hasta hoy en día? Increíble. No puedo estar más contento. Me ha encantado. ¡Suscríbete y activa notificaciones! Mañana deprisa. Hoy está el autobús. ¿Era la ropa de ayer? Madre mía. Está la mesa. ¿Qué mesa? Pues la habrán movido de sitio. Vale, vale. El autobús venía a las 12. Ha venido 10 minutos antes. Nos está diciendo que nos vayamos. Estamos todas 2, 4, 6, 8. Sí, venga. Muy bien. ¿A quién le falta su pareja? Todo el mundo, pasaporte, dinero. ¿Sí? Sí. Falta naranja, limón, Coca-Cola fresca. Coca-Cola y Coca-Cola. Ok. Bueno, pues ya estamos aquí en el minibus. Y nos ayuda a coger el hombre del hotel. La verdad que es guay. Nos ha costado con la bajada y vamos aquí. Rápido, no. Voy a decir rápido, pero no. Vamos a... Lento. Pero bueno. Estamos ahí con aire acondicionado. Se me va a poner a sudadera. Ya bueno, yo di algo. Que vamos solos en el bus. La verdad es que ni tan mal. ¿Eso está bien o eso es burgués? Es burgués. No está bien hacer el turista, pero el chico a nadie le ha marcado un dulce tampoco. Que es muy bien Petran. Me ha gustado mucho. Incluso aunque sea la segunda vez, ¿no? Es que mola volver. Es que merece la pena. Yo vuelvo una tercera, los que sean. Es que no... Sí. No te cansa. O sea, hay un momento que es exagerado. Sí. Paisaje, naturaleza, arquitectura. Y bueno, pues nada. Hoy nos vamos a Jamán. Nos encontramos con Jaime. Eso es. Un ratito. Un amigo. Claro. Y el padre de Alma, que la conociste en el primer año. Sofía. Y... Jaime nos decía que tenía un coche que a lo mejor nos ponía a dejar. Y si solo lo dejara sería guay. La verdad. Muchas gracias Jaime. Muchas gracias. Vamos a poder mover un poquito por los alrededores de Jamán y enseñároslo antes de irnos ya a... Israel, Israel, que bonito es Israel. Venga. Vaya, que rápidos habéis quedado dormidos. ¿Qué tal, segunda expedición? Yo soy Ibn Saud, el primer monarca de Arabia Saudí. Y he venido a hablaros un poco de mi país, que cuando yo lo fundé no, pero ahora tiene una importancia tal que sin él no se puede entender el desarrollo de Oriente Medio. Sí, ya sé que no pasáis por Arabia Saudí, entre otras cosas porque no podéis si no sois musulmanes, pero... ¡Eh! Que desde septiembre de 2019 sí que se puede, que esto ha cambiado mucho desde tu muerte. ¿Pero tú quién eres? El príncipe Salman, el primero de tus nietos que va a ser rey después de que hayan reinado seis de tus hijos. Yo soy hijo del actual rey, Salman. Un lío. A partir de mañana lo contamos. Bueno, que vamos a empezar por el principio que eso a los occidentales les encanta. El origen del Estado Saudí está en el pacto entre mi antepasado Muhammad Ibn Saud y el religioso Muhammad Ibn Abdul Wahab allá en 1744. Mi antepasado era un líder tribal y Wahab era un clérigo cuya intención era volver a la pureza del Islam. Era tan estricto que a veces la población rechazaba sus juicios. De hecho, a mi antepasado Muhammad Ibn Saud lo conoció e hizo el pacto con él cuando huía de una aldea donde había lapidado a una mujer y a la población le había parecido demasiado. En ese pacto hicieron un reparto sencillo de poder. Para Saud, el político y militar. Y para Wahab, el religioso y jurídico. Y entre las prédicas de uno y las campañas del otro fueron unificando la península arábica en lo que sería el primer Estado Saudí. Este primer Estado llegó a dominar las ciudades santas de la Meca y Medina, donde para purificar al Islam y asegurarse de que no se adorase a nada ni nadie que no fuese Dios, destruyeron tumbas y casas del profeta y sus compañeros que otras ramas del Islam consideraban monumentos sagrados. También se destruyeron lugares santos chiíes en las ciudades de Nayaf y Kerbala, hoy en Irak, hasta las que llegó el primer Estado Saudí. Y es que, para los wahabíes, los chiíes, al igual que los suníes más moderados, son infieles. Se podría decir que es la rama más tradicionalista del Islam suní, que no casualmente nació en la zona de desierto donde las comunidades estaban más aisladas. Un tema aparte son las relaciones entre wahabismo y salafismo, y si este último es más radical o hasta qué punto se diferencian. Pero vamos a dejar esto para un poco más tarde, que si no me lío yo y os lío a vosotros. Bueno, pues aunque el Nech, la parte central de la península arábica, que es la cuna de mi familia, nunca había estado bajo control real otomano, en este momento ya empezamos a preocupar a Estambul. Y con la ayuda de los egipcios, que son medio independientes ya de los otomanos en este momento, ya a principios del siglo XIX, destruyen este primer Estado Saudí, ejecutan a los clérigos wahabís que encuentran y se llevan a Estambul, al líder de mi familia, para decapitarlo y echar su cabeza al Bósforo, solo después de obligarle a escuchar música de la UD, que estaba prohibida por los wahabíes. Esto es el año 1819. Vale, acabamos de llegar a Amán y tenemos un pequeño momento crítico porque Manolo ha perdido su móvil, o sea, no se lo ha perdido y lo tiene en su maneta o algo, pero el caso es que lo tiene en el móvil. ¿Qué? 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 Estamos intentando ahora mismo contactar con Jaime, que nos va a dejar su casa y esas cosas, pero vamos, no sabemos todavía dónde está, por eso estamos contactando. ¿Qué? Está en línea, a ver si nos contesta. Está escribiendo. ¡¡¡¡Es en Abdoum! ¡Abdoum! ¿Abdoum? ¿Cuánto tiempo has hecho esto? ¿Puedo mirar un poquito de una verdad? ¿Pero es? ¿No? ¿Es el segundo tiempo. El resto es el primer tiempo? El resto es diez años. ¿Es mi segundo tiempo? ¿Sea? ¿Provecho? lange hace. Pues ya tenemos la dirección, ¿ya podemos ir? Sí, vamos allá. Poco después, otro antepasado mío que había escapado, nieto de Muhammad Ibn Saud, el fundador del primer estado saudí, funda el Emirato de Nech, con la capital en Riyadh, que durará desde 1842 hasta 1891. Y en esta ocasión fue la tribu de los Rashidís, originaria de Heil, la parte norte del Nech, quienes, con la ayuda otomana, destruyeron el proyecto nacional saudí. Los que sobrevivieron de la familia se escondieron con las tribus beduinas y posteriormente en Kuwait, que ya contaba con la protección británica. Mi país, mi país, es muy 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 agradable, es poli tree, antha, oranje y limón, pero ahora, yo nací en Jordán, sí, sí, tienes familia aquí, sí, hay familia en Jordán, sí. ¿Cuántos hermanos tienes? 5 y 2 chicas 7 7 Pero mis hijos 2 chicas 1 chica y chica ¿Puedes volver a Jaffa para visitar? No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no Para mí, si vas a Palestina No, no, no Sí, en turistas, no En turistas no Y hay familia ahí en Jaffa? No No Vos ven todos En Jordán ¿Te gusta un hombre? No, no En Jordán Bueno, y ya a principios del siglo XX vengo yo, que acabé fundando Arabia Saudí y sería su primer rey hasta mi muerte en el 53 ya después de que se creara el Estado de Israel y los palestinos se vinieran para acá, para Jordania Volviendo al inicio del siglo yo estoy exiliado en Kuwait y en la península arábica hay dos poderes leales a los otomanos los Rashidís de Jail y los Hashemitas del Giyaz que ya estuvo ayer contándoos José y su versión El 15 de enero de 1902 yo y 40 hombres más escalamos los muros de la ciudadela de Riyadh y en un ataque sorpresa acabamos con los Rashidís después me alío con los Mutawin hombres de religión wahabís, claro y los Ikhwan guerreros sedentarizados a los que los Mutawin predicaban y juntos vamos conquistando la península arábiga incluidas las partes como Alhasa donde la mayoría de población era chi cuando estalla la primera guerra mundial como os decía ayer Hussein que en eso sí que tenía razón los británicos pactaron con las dos familias y a mí desde el principio me molestaba bastante que los Hashemitas quisieran toda la península arábiga para ellos bueno que en 1915 hago el pacto con los británicos dinero protección y armamento a cambio de que no habláramos con ninguna otra potencia y respetásemos sus protectorados en el Golfo Kuwait Qatar Bahrein y Oman como veis el Giyaz donde estaban los Hashemitas no estaba en el pacto así que nosotros en principio aunque después invadiéramos las ciudades santas lo respetamos en 1919 derrotamos a los Hashemíes en las hostilidades de Al-Qurma tomamos este oasis estratégico de camino al Giyaz y la verdad es que hubiésemos conquistado todo si los británicos no nos hubiesen obligado a un alto el fuego ya sabéis que si juegas a múltiples bandas tienes que ir dando y quitando alternativamente para no enfadar demasiado a tus otros socios y mantener el equilibrio por lo menos y esto es el sello británico hasta que tú no te vayas de allí y luego ya que se peguen entre ellos como sucedió en Palestina bueno el caso es que como yo todavía tenía subsidio británico hasta 1924 esperamos y fuimos organizando el estado y conquistando otras partes como Asir en 1922 a todo esto como os contaban ayer a los Hashemitas ya les habían dado los reinos de Irak y Transjordania en 1921 y 22 territorios que por sí mismos nunca hubieran sido capaces de conquistar militarmente así que cuando los británicos me cortaron el grifo en 1924 decidí que ya era hora de tomar la Meca y Medina echar a los Hashemitas del Giyas y así de paso cobrar el impuesto a los peregrinos que venían cada año a las ciudades santas de todo el mundo musulmán que hacía falta dinero para mantener mi incipiente estado no sabemos dónde estamos en el todo British Embassy están ahí como en la zona de la embajada pues sí será por ahí Big money there as well Big money They have lots of money ¿A Arabia Saudí es easy to go to work or not easy? ¿En Jordán? Sí, si eres de Palestina o de Jordán ¿Puedes ir allí y vivir y trabajar? Ah, sí en Jordán no en Jubb en Palestina sí pero en Israel sí Israel solo en Elad Ah, Elad en Jubb en Jordán sí pero en el otro no en Palestina en Jubb no es bien o en Palestina en Jubb en Israel sí 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 palestina la gente trabaja en Israel en Israel es un pifostio así muy gordo que ahora que me lo desentrañando poco a poco pero sí es la yema al huevo la yema al huevo la cuestión central y con Israel en Jerusalén Shil Abdoan Abdoan en Old Reach en Jordán hier de Eiria es un pifostio es un pifostio es un pifostio Nuestro amigo trabaja en la embassía en la embassía tal vez tiene un buen hogar ah, sí en el hogar 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 ¿sí? sí 2, 3, 4, 4 millones 5 millones GD Jordan wow, wow mira, Barcelona ah, Barcelona sí, en Calabria sí, sí Jordan sí half people in Real Madrid half in Real Madrid sí sí sí, sí en Jordán en España no, problema en tu match en Barcelona en Madrid en Old Jordan strict ta 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 no, problema no, problema baby gun wow, wow ah, sí, sí sí, sí ¿verdad? ah, sí problem problem que forofo, ¿no? aquí con las pictolas sí, sí, sí en el Far West en el Far West en el Far West no, en el Middle East en el Middle East en el Middle East tu ojo de la E wuuu mira mi móvil donde está que lo tienen en la mano que lo tienen en la mano en la mano lo tienes tú ahora lo tienes tú ahora mi móvil mi móvil Jalab Street Jalab Street Jalab Street Jalab Street ¿sí? 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 pero ya no tiene internet claro se ha separado el ah, internet internet sí no, 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 no Jalab Street Jalab street Jalab Street jas perfecto ok bien bien aquí el siguiente 25 Sí, no sabemos el número, pero el lugar está aquí. Estamos en la puerta. Estoy en frente de la embajada de Checa, en la calle Al... En esa calle tenemos. Pues ya está. Dice que está en la embajada Checa ahora, así que está ahí. La embajada Checa República, está ahí, está perfecto. Vale, pues ya estamos aquí en un barrio de embajadas. Nos ha contado el taxista que es un barrio caro, costaba un millón de GDs aquí la casa. Así que, para que luego digáis que os traigo al sitio nomás que cutres. Para que luego digáis. Así que, pues nada, vamos a esperar aquí a que venga Jaime y ya está. ¡Vivo! No, hombre, ya está, ¿no? El otro nos iba a cobrar cuatro. Ya, pero... ¿qué quiero decir? Nos han dejado internet. Tres euros es lo que cuesta el taxi y tal. Este ha pedido siete, se lo hemos sacado por cinco, pero cuatro, tres y cuatro. Y eso es de lo que cuenta y tiene un FH. O sea, sí que es verdad que no tenemos que venir con él después de haber hecho ya todo el lío. Eso, eso que era decir. Sí, eso sí. Pero que le podríamos haber apretado más. Vamos a regatear un poco más, sí. Pero a la vez que nosotros nos vamos a convencer a un marquete. No, oye, palestina, de nada de Jaffa. Nos está contando ahí la familia. Nosotros sí. Hemos estado grabando ahí. Que trabaje un buen dinero, lleva 19 años aquí, que no puedo volver a Jaffa en pareja. Muy guay. Muy guay. Tenemos ahí un plan. Ah, no. El nuestro más de... ¿Pero ya habéis ido al mar muerto? Sí, mierda. Esa excusión no la pude hacer. ¿Pero habéis ido a ver los castres en desierto? Digo, no. Eso queremos y dices, pues esa lo hago yo. Bueno, pues qué situación más peculiar nos encontramos ahora, ¿eh? Inesperada ahí. Pues mira que jardines. No hay jardines. Muy diferente al resto de... A un cachar si quiero. Creo que hacemos un buen contraste para lo que es la calle, ¿no? Te lo cuenta aquí, todos mochileros, rodeados de casas de un millón de dinares. Pero bueno, pues somos extranjeros y no cantamos. Efectivamente. Somos ricos solo por el color de nuestra piel. Ahí está el policía y no nos ha dicho nada. Si se sientan seis jordanos como nosotros aquí, les dicen que qué pasa, pero a nosotros no. ¿Lo notas o qué? ¿No te parece así? Siete beduinos, ocho beduinos aquí o palestinos y qué. ¿Y qué? Hay discriminación positiva hacia nuestro pueblo. Un beduino se balanceaba... Bueno, pues a principios de 1926 ya habíamos terminado de conquistar todo el hijas, porque los británicos no intervinieron. Es decir, no les dieron ningún apoyo a los jashemitas. Quizá es que Hussein pedía demasiado con la gran patria árabe. No sé. La cuestión es que después de hacerme con todo el territorio en 1927, se me revelan los ikhwan, que quieren seguir la yihad por Jordania o Irak y yo tengo que pararlos para no tener problemas con los británicos. Y aquí hay de nuevo como una reedición del pacto con el clero wahhabí. Yo hago un poco el drama, dimito y digo que si no les gusta todo lo bueno que he hecho por ellos, que escojan a otro miembro de mi familia que yo me voy. Pero los ulemas se ponen de mi parte, dicen que los ikhwan no tienen derecho a rebelarse contra mí y en 1930 los vencemos. Finalmente, en 1932 unifico el Nech y el hijas y me proclamo rey de un nuevo país, Arabia Saudí. Vale que era muy pobre y subdesarrollado, pero al menos era independiente de las potencias coloniales, lo cual era una excepción en Oriente Medio. Hay quien nos quiera acusar diciendo que el wahhabismo, por estricto y excluyente, fue rechazado dos veces por la población de la zona, otomanos y egipcios primero y luego rashidíes, y que sin el apoyo británico no se hubiera llegado a establecer como una nación nunca. Y puede que sea verdad, pero es que sin el apoyo británico o francés, que para el caso es lo mismo, no se hubiera establecido ninguno de los estados de Oriente Medio. Así que, a pedirles cuentas a ellos, que nosotros no hicimos nada que no hicieran los jashemitas, los sionistas o incluso los maronitas del Líbano con los franceses. Nos aprovechamos de las metrópolis para nuestros intereses nacionales. Sí, pero que menos, digo yo, ¿no? Bueno, que yo ya me voy a ir. Mañana y pasado vendrán algunos de mis hijos a contaros lo que pasó, desde que se estableció Arabia Saudí hasta hoy casi. Vamos a grabar aquí, aquí tenemos a Jaime saludando, estamos llegando todo el mundo. ¡Wow! Que aquí, pues eso, llamando la atención en su calle. ¡A venir a la policía! ¡A venir a la policía!